¿Tú qué harías si te enamorases de la mujer de otro? Tendría que saber lo que siente ella por mí. La señorita Alicia es otro mundo, Julio. Lo sé. Confórmate con que te está ayudando a saber qué pasó con tu hermana y deja de pensar en ella. No puedo evitarlo. ¿Te has enamorado de ella? Ella no puede evitar quererte, eso es lo que siente. Entonces creo que le declararía mis sentimientos. Quiero que sepas que te quiero decir que te vienes a hacer de tren. Por favor. He hecho lo que he podido para dejar de quererte. Pero no puedo. No sabes las ganas que tengo de besarte en este momento. No puedo besarte. Pero cada vez que te ofrezco un cigarrillo será como si lo estuviera haciendo. Y cada vez que lo cojas, estarás devolviéndome ese beso. Estaremos besándonos. Abrazándonos. Nadie más nos habrá. Solo tú y yo. ¿La llamaste a ella en vez de a mí? Fui a buscarte a tu habitación, pero estabas contigo. No quise ponerte en una situación incómoda. ¿Y desde cuándo eso ha supuesto un problema? Me has traído cientos de infusiones que no había pedido. Desde día, de noche, me has dejado notas. Has ido a buscarme a los jardines, al comedor, incluso a mi propio cuarto de baño. Y ahora me dices que no querías ponerme en una situación incómoda. Julio, estoy casada contigo. ¿Es la persona a la que quieres? Es mi prometido. Alicia. Déjame ir. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Nada. Alicia, no me tomas por tonto. No me tratas como siempre. Y eso me duele. Es solo que estoy cansada. ¿Estás cansada de mí? No. Estoy cansada de esta situación. ¿Qué necesidad tienes de esperarme? Hay otras mujeres, Julio. ¿Qué otras mujeres? Las otras mujeres. Pero no son tú. ¿Entiendes? Que es a ti quien quiera. Estoy enamorada de otro. Dame su nombre. ¿Quién es? Nunca te lo voy a decir. Aquí me tienes, Murquía. Yo soy el amante de Alicia. Porque voy a rehacer mi vida. Y lo voy a hacer lejos de ti. Por fin vamos a ser libres. Por eso no me puedes dejar ahora. ¿Me oyes? Julio, ¿estás bien? Hace falta más que un disparo para separarme de ti. Bueno, vaya a ser bueno. Gracias por ver el dia. Dios de Dios. Gracias por ver el video. ¡N ¿Qué es lo que vas a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.